¿Qué ha iniciado y culmina todo lo que ha iniciado? Y podamos decir al menos que la gestión no ha dejado una obra inconclusa. Queremos que todas las obras que se hayan iniciado se culminen. Para mí es una, de repente, una alegría, una doble alegría por llamarlo así. No es que las otras calles no me den alegría de inaugurarlas, sino que esta calle es una calle del sitio donde he nacido. Es un lugar donde he jugado, es un lugar donde hay muchos recuerdos. Tengo unos sentimientos de, por ejemplo, ver pista ahora. Y cuando siempre, pues, hasta hace poco, no más, o sea, hace más de 60 años, que no ha habido pista en este lugar, ¿no? Entonces, la verdad que por eso quiero agradecer a Dios, en primer lugar, agradecerle, es nuestro principal motor, es nuestro principal guía, es nuestra principal fortaleza y es nuestro principal guía. Entonces, yo nunca me cansaré de agradecerle a Dios por toda la oportunidad que nos brinda cada día. Un niño, improvisadamente, le hizo una solicitud, un pedido, un clamor, como todo niño inocente aquí. No, sí, sino que íbamos caminando y, pero así, muy, la verdad que me sorprendí, porque íbamos caminando y me hice, este, yo creo que por acá se podría, me sorprendí porque este habla como grande, ¿no? Dijo, este, yo creo que en este lugar se podría hacer una canchita, ¿no? Porque los niños juegan en la pista, pero habría que verlo, ¿no? Sí, técnicamente y también para ver si se abrían los recursos. Pero es cierto, yo recuerdo mucho cuando hace muchos años también, se hizo la pista en los naturales, lo primero que hicimos es salir a jugar a la pista. Para nosotros es algo nuevo, igual cuando hace esa época no había luz y pusieron la luz, para nosotros era, pues, este, algo excepcional, ¿no? Poner luz, el agua, este, la pista, ¿no? Y yo creo que los niños no se van a cansar de jugar en la pista, ¿no? O sea, la pista es, creo, el, la cancha donde todos de chico peloteamos, ¿no? Tal vez hace falta inaugurar la avenida Jorge Chávez y la piscina municipal, ¿cómo avanza todo este tema? Sí, Jorge Chávez, lo que pasa es que nosotros queríamos hacer un camillón en Jorge Chávez, pero estamos conversando con los colegios que están ahí, nos dicen que no, que ellos prefieren que haya el rompe muelle. Entonces, y la piscina, estamos viendo el tema de la seguridad de la piscina, porque también no es inaugurarla y que los chicos mañana vayan y usen la piscina, sino también necesitamos el tema de la seguridad, cómo entran a la piscina, cómo salen de la piscina, entonces es un tema que también tenemos que ser responsables con ese tema. ¿El parque Micaela Bastidas? También. El tema del parque Micaela Bastidas, si no me equivoco, uno de estos días ya lo estamos inaugurando. Respecto a la carretera Retes de Esperanza, ahí había una disyuntiva todavía, ¿cómo avanza todo este tema? Porque probablemente la población quisiera saber si estas obras van a poder ejecutarse con su gestión y la gestión del ingeniero Nelson Sui. A ver, siempre la alcaldesa ha dicho que ella habla por ella, yo no hablo por otras personas. Nosotros hablamos y tenemos la responsabilidad en nuestro trabajo. Nosotros estamos iniciando, ya se ha convocado, ya se ha licitado, ya hay una empresa ganadora, creo que tienen 10 días, algo así, para la firma del contrato y estamos empezando, si hoy es 18, estamos empezando, me imagino que el 28 o el 29 o el 30, ya estamos iniciando la obra, ¿no? Lo que continúe de la querencia hasta la pampa de los perros es un tema que le corresponde al gobierno regional, pero acá los temas son claros, ¿no? La alcaldesa ha sido muy clara en el tema que nosotros vamos también y queremos que en Guaral se hagan obras. Nosotros lo he dicho, bienvenidos, bienvenidos todos los que quieran hacer obra. Gobierno central, gobierno regional, empresas privadas, todos los que quieran venir a hacer obra, pero siempre y cuando se cumplan con el tema técnico, el tema legal y que las obras se hagan bien. Eso es lo único que queremos. Alcaldesa, ¿se van a seguir extendiendo los convenios para agua y desagüe con otros pueblos, asentamientos humanos que faltan? A ver, ahorita tenemos dos convenios con el Ministerio de Vivienda, Noreste y Noroeste, ¿no? Son obras de, si no me equivoco, cuatro millones cada una. Ya estamos culminando lo que es, si no me equivoco, Noreste y vamos a iniciar ya lo que es Noroeste. Y mi sueño es la petar. No duermo. ¿Hasta conseguirla? Hasta conseguirla. Y considero yo que con la ayuda de Dios, considero que... Ay, con la del Papa. Entonces nosotros consideramos que con la ayuda del Santo Padre que también podamos sacar los proyectos que tenemos para el pueblo de Guarán.